Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Marion Hansel. La dirección de una película es un trabajo que puede desarrollarse de una manera muy femenina, porque es a la vez creativo, de organización y muy maternal, puesto que ocuparse de los actores es como ocuparse de los niños. El director tiene que conseguir que el equipo técnico rinda al máximo. Es en realidad como ser el jefe de una familia. A mí no me supone ninguna dificultad. Es como si me ocupo de mi casa y de mi hijo. Jamás he sentido la presión de un equipo masculino como realizadora. Nacida Marion Ackerman, Hansel sería conocida principalmente por producir y dirigir entre dos mares, a cielo abierto y si el viento sopla la arena. Pero además sería actriz y guionista. Crecería en Amberes y se dedicaría primero al teatro formándose como actriz en la escuela circense Gianni Fratellini, en París, y en el actor estudio de Lee Strasberg, en Nueva York. Además estudiaría arte dramático en Bruselas en 1977, estableciéndose en Bélgica cuando empezase su carrera de actriz, consiguiendo algunos pequeños papeles, como en su primer corto, equilibre y sobre todo en el largo, una canta, la otra no, de Agnès Varda. En 1982 dirigiría su primer largo, L'Élite, basado en la novela de Dominique Roland. Aquella le valdría el premio Cavens, otorgado por la crítica a la mejor producción de un cineasta belga. Desde entonces se convertiría en una aplaudida especialista en adaptaciones literarias. Con Dust, de John Maxwell Ketzi, ganaría el León de Plata en el Festival de Venecia en 1985, hito que ningún director belga habría logrado con anterioridad. También adaptaría Las bodas bárbaras en 1987, de la novela que le habría valido el concours al premio Nobel Jean Kéfelec en 1985. Dirigiría a Charles Arznavourg y Malcolm McDowell en El Maestro, basándose en una obra de Mario Soldati, y adaptaría a Nicos Cavadillas para Entre dos Mares y Damon Galgut para Cielo Abierto. Jamás he dirigido a un guión del que no he hecho yo misma la adaptación, cargándola de un estilo visual singular que tiende a ser bastante refinado. Después de actuar en teatro en Bruselas y hacer pequeños papeles para televisión y cine, Áñez Bagdad la contrataría para que enseñase sus habilidades circenses en Una canta, la otra no, en aquella área de funámbula en cinta. La película se presentaría en Toronto en 1977, y ese mismo año, Hansel crearía la productora Men's Films para realizar el corto que había escrito, Equilibre. A aquel seguiría su primer largo en 1982, L'Élite, nominado al César a la mejor película en francés. Pero su primera película internacional de gran alcance sería Dust, basada en la novela del sudafricano G.M. Ketzee y protagonizada por Jane Birkin y Trevor Howard. Ganaría el León de Plata en Venecia en 1985, otorgado al mejor primer o segundo largo. También sería la candidata de Bélgica a la mejor película en lengua extranjera para la 58ª edición de los premios de la Academia, aunque no sería finalista. La dirección le llenaría más que la actuación. De hecho, Marión declararía ser más feliz, más expansiva, más creativa como realizadora que cuando era actriz. Y no echo de menos mi elección. El haber sido actriz es muy buena escuela para dirigir luego a los actores, comprender sus problemas, las dificultades de una escena. Y no estuvo desde hace 20 años. Creo que esto solo es compatible en el caso de géneros como Borson Wells o Woody Allen. Entre tanto, es mejor estar ocupado y centrado en la labor de dirección para conseguir mejores resultados. Marión también sería una activa productora en el mundo del cine belga, que produciría películas cortos y documentales, bien suyos como de otros autores, como por ejemplo No Man's Land y Lanfer de Dani Stanovich. No Man's Land, que ganaría el Oscar a la mejor película de lengua extranjera en el 2002. Hansel dirigiría las bodas bárbaras en 1987, el mismo año en que fuese nombrada Mujer Belga del Año, a la que seguiría El Maestro, que ganaría el premio del público en San Sebastián en 1990. Pero sería en 1995 que con su drama Between the Devil and the Deep Blue Sea, conocida en España como Entre dos Mares, protagonizada por Stephen Rhea, que terminaría siendo seleccionada para participar en la competición oficial en Cannes. En aquella reflejaría con su estilo profundamente emocional una exploración de las relaciones entre jóvenes y adultos. En 1998, Marion obtendría El Zenit de Oro en el Festival de Montreal, habiendo ejercido en diferentes periodos el cargo de presidenta de la Junta de Selección de la Comunidad Francesa de Cine. Hansel haría películas profundamente personales, que a menudo explorarían las relaciones entre los adultos y sus hijos, incluida su última película, Il Etat en Petit Navire, para la cual añadiría material recién filmado, a metraje de archivo y a su voz en off, para volver a visitar los lugares donde pasó tiempo de niña, de adolescente y ya siendo adulta. El International Film Festival de Rotterdam siempre habría elogiado el trabajo de Hansel, y en el 2020 presentaría una retrospectiva con todos sus largos y todos sus cortos. Sus otros largos como directora incluirían el documental Clouds Letters to My Sound, en la que viajaría por el mundo filmando nubes, y Sounds of Sun, que se proyectaría en más de 50 festivales y se presentaría en competición en San Sebastián en 2006. De sus cortos, Ecliffe, Saint-Nuvatou, Racty, Hydraulip, Góngola y a sus largos más recientes, Noir Océan, La tendrés en la main du Floff. La filmografía de Hansel es una de las más bellas y estremecedoras de cuanta tengamos memoria. Marion Hansel, inspirada en una estadía prolongada en una cama de hospital, entregaría un retrato íntimo que comenzaría con su infancia hasta trasladarnos al presente, creando así un ejercicio poético compuesto por las personas, eventos, ciudades e historias que habrán moldeado su vida. Hubo un pequeño barco. Es un ensayo poético basado en volver a visitar los recuerdos de la directora. Marion moriría el 8 de junio de 2020 en Bélgica después de una larga enfermedad. Hablando con Scream, en enero de aquel año, Hansel diría que no tenía una nueva película que quisiera dirigir, pero que planeaba escribir cuentos. Sin embargo, después de haber abandonado el trapecio durante mucho tiempo, diría, No, no más circo. Yo voy a nadar. Recomendamos todas sus películas. Chao. Bye. No, 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 no